Infórmate, visita Radio Darío en línea. Comer bien en Nicaragua no es un privilegio de todos. Con una canasta básica impagable y un salario estancado, comer bien es cada día más difícil. En teoría, debemos comer diario y sin saltos el desayuno, el almuerzo y la cena. Ah, y hasta dos meriendas entre las comidas. Si comer frijoles ya es difícil, ¿cómo pago las frutas? Pero realmente, con los altos costos de la comida, a muchos se nos hace difícil tan solo completar los tres tiempos al día. El derecho a la alimentación es primordial para los seres humanos, pero entre la sobrepoblación y el alza de la canasta básica, no todos contamos con el privilegio de comer de manera balanceada. Eso solo pasa en la Nicaragua Premium, donde los presidentes, alcaldes, concejales, funcionarios y empresarios tienen un sueldo que puede cubrir esas necesidades, pero el de un obrero no lo hace. Velar por los costos de los productos esenciales para comer es un derecho que se nos ha negado. La alimentación adecuada es un derecho humano.